Hoy creo que no te veo, algo me falla, si no te llamas va a ser que me vayas, tanto suites, a rogarte, un besito despertarte, por la mañana desearte, si no equivoco que me asarte, vayamos parte por parte, hoy no me voy a dejar que te vayas con otro, hoy a mi me olvides, nunca hay pena que la vayas a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides. Hoy no me voy a dejar que te vayas con otro, hoy a mi me olvides, que pena que la vayas a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides. Pero aunque sepa que no voy a dejar que te vayas con otro, hoy a mi me olvides, pero que pena que la vayas a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides. Y escuchando una bachata de Romeo, yo te dije todo lo que yo te quiero, y escuchando una música de Yandel que lo hicimos en el hotel y te dice mi mujer. No hay la manera de amarte y de ver, que si fue la manera de tratarme, que ella se fue alejando, que ahora no consigo desnudarte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te alejas de mí sin más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te vas? Hoy no me voy a dejar que te vayas con otro, hoy a mi me olvides, que pena que la vayas a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides. Te la pasas hablando del otro y yo no lo entiendo, porque ella trata de buscar un pacaso, tiene lo tuyo pero nunca le hace caso, cuando tengo digo no por si me paso, que por si acaso quiero revivo un rechazo. Quiero olvidarse de él, aunque le tenga un chiquita de Yandel, para entender solo quiero sacarla de ese motel y en tu caso olvidarte de él. Manda al carajo a él, que tú eres una mujer, diablo. Hoy creo, que no te veo, algo me falla, si no te llamas va a ser que me vayas a tu suite, a robarte, un besito despertarte, por la mañana desearte, si me equivoco que me asalte, vayamos parte por parte. Hoy no me voy a dejar que te vayas con otro, hoy a mi me olvides, que pena que la vayas a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides, pero que sepas que no voy a dejar que te vayas con otro, hoy a mi me olvides. Hoy no me voy a dejar que te vayas a dejar, yo te paso a buscar si no me olvides, pero que la nua no se llené conmigo, hoy a tu te quedas en el camino, o si prefieres entregar el sepectico, pero que pa' como se quedas conmigo. Hoy no me voy a dejar que te vayas con otro, hoy a mi me olvides, pero que te vayas a dejar, mientras que te vayas con otro, hoy a mi me olvides, que cuando me soba cuando me quede muchísimo republicanien. ¡Yandel. Dieter, Dime!